Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con ecuaciones de primer grado con signos de agrupación, vamos a hacer el ejercicio D, recuerde que es con el licenciado Rodolfo Rodríguez Alferes, bueno para empezar vamos a copiar este ejercicio, bueno entonces que haría así, x menos paréntesis 2x más 1, cerramos paréntesis, esto es igual a 8 menos, abrimos paréntesis 3x más 3, cerramos paréntesis, bueno observe que este paréntesis está presido el signo menos y este otro también, bueno como está presido el signo menos, cambia el signo todo lo que está dentro del paréntesis y acá pasa igual, entonces como nos queda nos va a quedar así, x menos, cierto como está presido el signo menos, este 2x como está positivo queda menos 2x, como este 1 está positivo cambia de signo y me queda menos 1, recuerde la ley de los signos también nos va a servir, entonces si usted multiplica menos por más da menos, recuerde que signos diferentes da negativo y signos iguales positivo, entonces menos por más da menos y en el otro menos por más da menos, entonces usted puede aplicar la ley de los signos o como estamos haciéndole aquí, entonces vamos a hacer este otro, bajamos el signo del 8, como está presido el signo menos 3x como está positivo queda negativo y este 3 como está positivo también cambia el signo y me queda menos 3, entonces ahora si aplicando la ley de los signos nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar igual, menos por más da menos, entonces nos queda menos 3x, ahora el otro, menos por más da menos y colocamos el 3, entonces por cualquiera de las dos formas se puede hacer, bueno vamos a seguir aquí, recuerden que nosotros aplicamos esta regla general, primero se efectúa la operación indicada y esa operación indicada se hace para cada miembro, entonces en este primer miembro vamos a resolver cuanto nos da x menos 2x y en este otro nos tocaría 8 menos 3, si? bueno entonces vamos a mirar acá, vamos a bajarlo y aquí vamos a ordenarlo, este me queda x menos 2x menos 1 es igual, este menos 3x lo bajamos, este 8 lo bajamos acá, este me queda más 8 menos 3 y ahora si vamos a resolver esto así de esta forma, cuánto nos da x menos 2x? entonces eso es lo que vamos a resolver aquí y aquí 8 menos 3, entonces efectuamos las operaciones indicadas y observe una cosa interesante acá bueno este está positivo y este está negativo, entonces si tienen diferentes signos se restan 3 a 2 le quito 1, me queda 1x, cuál es mayor? el 2 y como es negativo quedaría menos x y bajamos el menos 1 y esto es igual, aquí bajamos el menos 3x y aquí como tienen diferentes signos se restan a 8 le quito 3, me queda 5 y el mayor es 8 y es positivo, entonces me queda más 5, observen aquí que ya me quedó un poco más reducido y nos quedó de esta forma, ax más b es igual a cx más d, tiene esta forma, recuerde primer miembro y este es el segundo miembro, bueno ahora seguimos con el segundo paso, se hace transposición de términos, bueno entonces hacia un solo lado vamos a pasar los que tengan la x y hacia el lado derecho vamos a pasar los que tengan, los que tengan términos independientes, entonces los que tienen la x son estos dos, vamos a colocarle con color amarillo, los que tienen la x son estos dos, si? entonces lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo, entonces este menos x como ya está en el lado izquierdo entonces va a quedar igual, se baja, cuando cambia de miembro cambia de signo, este menos 3x está en el miembro derecho, pasándolo al miembro izquierdo cambia de signo, entonces me queda más 3x y esto es igual, acá este 5 se baja y este 1 cierto que está restando al pasar al miembro derecho cambia de signo, entonces me queda más 1, entonces como está restando pasa a sumar, recuerde esta tablita de las operaciones inversas, recuerde que el que está restando pasa a sumar y el que está restando aquí pasa a sumar, este menos 1 pasó con signo cambiado, y este menos 3x pasó con signo cambiado, ahora si vamos a reducir términos semejantes, cuanto me da 3x menos x, como tienen diferentes signos se restan a 3, le quito 1, me quedan 2, serían 2x, el mayor es 3 y es positivo queda positivo, y esto es igual a 5 más 1, me da 6, y ahora vamos a despejar la incógnita, como este 2 está multiplicando la x, pasa a dividir, entonces x es igual a 6 dividido entre 2, y cuanto me da 6 dividido entre 2, eso me da 3, 3 por 2 da 6, y ya quedó, por tanto x vale 3, bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta, como es de fácil, bueno los invito a que se suscriban a este canal educativo, y darle me gusta a los videos, y nos vemos en la siguiente clase, chau chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos vemos en el siguiente video, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo, y nos gustan las matemáticas. Las matemáticas. . Estamos sur Milena, 152 archivos, ¿ye un placer en nuestro condado art catalán? Qu kinestiras. Gracias.